Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy nos adentramos en el fabuloso mundo del cartonaje, realizando una preciosa caja desde cero. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para el vídeo de hoy contamos con la inestimable colaboración de la web Material Escolar, que son quienes me han enviado el material para el tutorial que vamos a hacer hoy de una cajita. Iremos viendo poco a poco los materiales y características de los mismos. Disponen de una web amplísima de materiales, no sólo en tema escolar, sino de manualidades, que es el ámbito que a nosotros nos compete. Productos ecológicos 100% reciclados, envío gratuito a la península a partir de 34 euros o 49 a islas, tienen descuentos especiales por cantidades, envío rápido con entregas garantizadas en 48 horas en días laborables y devolución del material si no es lo que deseamos sin compromiso durante 30 días después de la compra. Y además, nos regalan un cupón descuento del 5% para vuestras compras. Como siempre, os dejaré todos los enlaces a los materiales de hoy, a la web y el código de descuento abajo en la cajita de información del vídeo. Os iré desgranando todos los materiales, poquito a poco, según los vaya utilizando en el vídeo de hoy. Los productos que me envían de gran formato los vamos a ver a través de foto porque no me caben en imagen. Es cartón contra colado de 2 milímetros de grosor con unas medidas especiales de 106 centímetros por 76. El formato se adapta bastante bien a que lo podamos utilizar en proyectos un poquito más grandes de lo normal, pero también podemos perfectamente comprar la plancha y cortarlo a la medida y adaptarlo a nuestro almacenaje. Yo ya tengo marcadas y cortadas las piezas que vamos a necesitar para la caja de hoy. Todas ellas las he cortado de la plancha grande ayudándome de una cuchilla bien afilada o cúter. Me queda por cortar las dos piezas que estáis viendo en pantalla. Para que nos resulte más fácil estos cortes, no debemos hacer el corte de una sola vez, sino que debemos pasar muchas veces nuestra cuchilla por encima hasta que las dos piezas se separen. Como el cartón es prensado, a veces los bordes se abren un poquito al pasar muchas veces la cuchilla por encima. Podemos ayudarnos de una lija, lijar esos bordes para que nos queden más exactos y perfectos. Y ahora sí paso a contaros las medidas de la caja que voy a realizar por si deseáis hacerla con las mismas medidas. Una base de 20 centímetros por 16. Dos laterales cortos de 16 centímetros por 5 centímetros. Dos laterales largos que medirán 20,4 centímetros por 5 de alto. Todas estas medidas las he sacado en base a pegar los laterales por fuera. Por eso le añadimos los dos milímetros. Y para hacer la tapa y la base, dos piezas exactamente iguales de 22,4 por 17,4. Le he sumado dos centímetros a cada lateral y uno a la parte frontal porque la base irá pegada así en la parte posterior. Nos va a sobrar dos milímetros de margen. Una vez que tengamos montada la caja hay una diferencia de dos milímetros entre los laterales y la parte de delante. Espero que no se note mucho y si no tenedlo en cuenta para darle dos milímetros más a esta medida. Lo siguiente que vamos a necesitar son cartulinas que en este caso me han enviado en color crema de 50 x 65 tamaño estándar de 180 gramos. Estas son en color crema y otras tantas en color salmón. Vienen perfectamente embaladas para que no sufran arrugas ni se doblen esquinas. Vamos a tomar una de las cartulinas. Yo me voy a ayudar en este caso de una cizalla para cortar tiras de dos centímetros o dos centímetros y medio que después ayudándome de la plegadera voy a ir marcando por la mitad. Cortaré diferentes tiras que después van a ayudarnos a hacer las esquineras de nuestra caja. Cada tira larga después la cortaremos a la medida necesaria, bien sea para el ancho, el largo o el alto de nuestra caja. Como adhesivos para pegar y montar este proyecto voy a utilizar cinta doble cara. En este caso esta finita que viene con dispensador o adaptador para el corte es muy práctica y nos va a ayudar en las esquinas o piezas más pequeñas que queramos pegar. Son 12 milímetros de ancho y vienen 10 metros. También voy a utilizar una cinta de doble cara más ancha de 30 milímetros y en este caso vienen 20 metros. La cinta craft me va a ayudar en los bordes y uniones de dos cartones. Tiene un ancho de 54 milímetros y vienen 50 metros y me parece muy práctica. Podremos pintar por encima de ella si lo necesitamos o pegar y utilizar cualquier otro tipo de producto sin problema. Y por último en el cartonaje imprescindible una buena cola. Cola vinílica en este caso de la marca Pritt. El envase viene con dosificador y con un tapón bastante práctico. Es un adhesivo fabuloso, no humedece el papel y seca rápido. Pues con todos estos adhesivos vamos con el montaje de nuestra caja y vamos a empezar por el cajón interior. Voy a colocar cuatro tiras en la parte de abajo de lo que va a ser la base de cinta craft que me ayudarán a sujetar los cuatro laterales cuando los coloquemos y peguemos con la cola vinílica. Voy a comenzar pegando los dos laterales cortos que son los que van enrasados con la base, extendiendo una pequeña capa de cola blanca, colocando, retirando el exceso con una toallita y pegando la cinta craft en los bordes para sujetar la pieza. A continuación haremos lo mismo con los dos laterales más largos. Extenderemos cola tanto en la parte inferior como en los dos laterales. Colocaremos y de nuevo reforzaremos con la cinta craft que ya tenemos colocada y dejamos secar este armazón. Recuperamos las tiras de cartulina que habíamos cortado y con ellas vamos a hacer todas las esquineras de la caja, tanto por fuera como por dentro. Vamos a ir recortándolas a los distintos tamaños que necesitemos y las vamos a pegar con cola blanca. Yo os aconsejo que vayáis tomando medidas de las diferentes largos que necesitemos porque aunque hagamos la misma caja siempre pueden variar un milímetro o dos arriba o abajo. Extenderemos bien la cola por toda la superficie de la cartulina y como ya tiene el pliegue hecho colocamos y presionamos con la plegadora o pasando un paño por encima. Comenzaremos por los lados largos y después remataremos los cortos. Con la base realizada pasaremos a los laterales exteriores. Dejaremos el borde superior recto y la esquina inferior cortada en ángulo. Para realizar las esquinas interiores el doblez de la cartulina tiene que ser invertido. El sistema es el mismo. Empezaremos por los lados más largos de nuestra caja, continuaremos por los lados cortos y después el alto. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar que te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí. ¡Muchísimas gracias! Para forrar y proteger la parte superior de este cajón he cortado tiras de la misma cartulina, en este caso de 4 centímetros de ancho haciéndole el pliegue a la mitad. Comenzamos igualmente por el lado más largo de la caja y cortamos a la medida que necesitamos. Para proteger bien las esquinas, como este cartón es un poco gordito, tiene esos 2 milímetros de grosor, voy a hacerle una adaptación en estos lados para que queden perfectamente rematadas. Pegamos primero la parte exterior de la cartulina, dejo el margen de 2 milímetros de cartón sin retirar y pliego y pego la parte interior de la cartulina. Les he llegado abajo por abajo para que queden perfectos las siguientes tart كانados, rayado este paso en los dos laterales largos, que tomamos la parte inferior de los desdobras en los cortos es mucho más sencillo de nuevo cortaremos en ángulo y a medida los dos lados cortos y simplemente los pegamos con cola blanca sólo nos quedaría realizarle una tapa a la base de este cajón nuestra base medirá 20,4 x 16,4 ha aumentado esos milímetros que mide el ancho de nuestro cartón y recortamos una base de la misma cartulina unos milímetros más estrechita y de nuevo la pegamos con cola blanca a la base como después veremos esta parte no se va a ver así que no necesitamos realizar ninguna decoración extra el armazón interior de nuestra caja está montado a falta de decorar vamos con la parte exterior en forma de caja libro y ahora que ya tenemos montado nuestro cajón podemos cortar el lateral que necesitamos para hacer el formato de caja libro tenemos tapa y contratapa pero nos necesitamos el lateral yo he decidido esperar a tener montado todo el cajón para saber de qué altura voy a necesitar este lateral coloco ambas piezas una por encima otra por debajo tomo medidas y corto en nuestra base de cartón lo que necesito en nuestro caso una altura de 5 centímetros con 6 milímetros y el mismo largo que le dimos a las dos contratapas 22,4 para montar estas piezas primero voy a forrar la parte exterior con cartulina este es el formato que van a tener dejando unos milímetros de margen entre las tres piezas es una medida aproximada de 4 o 5 milímetros que nos permitan hacer el juego de abrir y cerrar la caja y para realizar esta pieza en lugar de utilizar cola vamos a pegarla con cinta adhesiva doble cara utilizando dependiendo de lo que necesitemos la más ancha o la más estrecha cubriremos las tres piezas y después con cuidado iremos colocándola sobre la cartulina dejando un margen de cartulina alrededor de las piezas de cartón de 34 centímetros retiraremos todos los papeles de la cinta doble cara y ajustaremos la primera pieza para dejar y mantener el mismo margen más o menos en ambos lados yo tengo una pieza cita de cartón del mismo cartón contra colado que he recortado de aproximadamente 5 milímetros que voy a colocar pegadito a esta pieza que acabamos de colocar y que me ayudará a colocar el lomo una vez haya pegado esta pieza moveré esta pieza cita de cartón hacia el otro lado y pegaré la otra tapa damos la vuelta a la pieza y vamos pasando la plegadera por encima para que la cartulina se quede bien adherida también podemos ayudarnos de un paño presionando bien y después marcaremos los dos pliegues con la plegadera con cuidado incidiremos e iremos doblando la cartulina por los bordes y recortaremos las esquinas dejando un margen de un par de milímetros de cartulina justo en las esquinas para taparlas bien encolamos la cartulina extendiendo bien sobre todo que las esquinas nos queden bien cubiertas y doblamos la cartulina hacia la parte interior ajustando y presionando bien sobre todo en las uniones del lomo para que hagan bien el juego como en todo el proyecto empezamos por los lados largos y después rematamos los cortos insistiendo bien en las esquinas para que queden lo mejor posible y protegidas esto va tomando forma nuestra pieza abre y cierra perfectamente os voy a contar un secreto casi que no me lo creo antes de pasar a forrar y decorar todo esto que acabamos de realizar voy a terminar de proteger la parte interior de los dobleces con cinta craft cortaré dos pedazos que no lleguen a los bordes que se puedan ver después pero que si protejan toda la zona interior pego sobre uno de los lados del cartón incido en el centro para que la cinta craft se pegue a la cartulina inferior y para que ajuste bien al otro lado realizamos en la cinta craft unos cortes que no hagan arrugas cuando la peguemos a la base aunque pretendo y quiero que nuestra caja cierre por sí sola vamos a echarle una manita le voy a colocar una cinta de lazo que funcione como cierre por tanto tomo medidas en el centro de ambas tapas a dos centímetros y medio del borde y marcó una línea que después abriré ayudándome de la cuchilla de un centímetro y medio aproximadamente ya sabéis que pasando muchas veces la cuchilla por encima hasta traspasar el cartón y llegar al otro lado no os preocupéis si os cuesta y no queda perfectamente rematado porque como después lo vamos a decorar este corte no se va a notar para la decoración he decidido utilizar esta bonita colección de paraes que se llama timbuktu no me digáis que no es preciosa para que podáis disfrutar de ella os dejaré un mini vídeo en instagram y si no me seguís por allí desde aquí ya os animo a que lo hagáis para no perderos otras cositas que voy subiendo y lo primero ha sido elegir qué papeles iba a utilizar de esta bonita colección y dónde colocarlos y no os creáis me ha costado pese a que cualquiera de ellos hubiera ido genial realizada esta elección tenía que decidir que el lazo iba a utilizar para el cierre porque es lo primero que debemos colocar me decantado por esta cinta de topitos en un color gris azulado que creo que le va genial y para introducirla por la fina ranura que hemos realizado en nuestro cartón me ayudo de algo punzante o la parte de atrás de un cúter tened en cuenta que después lo tendremos que recortar porque al pasar por un hueco tan estrecho se suele estropear paso la cinta me aseguro por supuesto que quede del lado correcto y con cola blanca pego un pedacito sobre el cartón para fijarlo y después corto un largo aproximado que me vaya a sobrar y realizo este proceso en ambos lados vamos a empezar a forrar el cajón interior y como tenemos todas nuestras esquinas protegidas es muy facilito tomaremos medidas de todas y cada una de las piezas interiores y exteriores que vamos a necesitar y a éstas les vamos a restar un par de milímetros todo alrededor para que encajen perfectamente para cortar las distintas piezas en los papeles decorados que he elegido de nuevo voy a utilizar la cizalla como el resultado de la caja que cada uno realice seguro que varía no vamos a dar medidas simplemente iremos pieza a pieza tomándolas y realizándolas sobre la marcha comenzaré por la parte exterior y este bonito papel de lunares que me encanta todas las piezas que vamos a utilizar en este proyecto las vamos a entintar en los bordes utilizando en este caso un color que creo que encaja perfectamente tanto con la cartulina beige que hemos utilizado como con esta colección un rosa vintage además de entintar los papeles también entintaremos todos los bordes interiores y exteriores de todo nuestro armazón de la caja para pegar todos los papeles voy a utilizar de nuevo la cola vinílica también podríais utilizar la cinta adhesiva doble cara extendiendo bien y asegurándome que llegue sobre todo a las esquinas y bordes muy importante ahora que trabajamos con papeles decorados mantener nuestra mesa de trabajo limpia por tanto a la vez que tengo una toallita seca que me ayude a presionar los papeles sobre nuestro trabajo también tengo una húmeda con la que me ayudo a limpiar la mesa o base de trabajo cada vez que extiendo cola y no dejar así ningún resto que estropee el proyecto y como os decía comienzo por el exterior los cuatro laterales con un bonito papel de ventanas forraremos la parte interior y para el fondo un tercer papel precioso terminado el cajón pasamos a forrar las solapas lo primero que voy a forrar es la parte interior del lomo de nuestra caja para hacerle el cierre y voy a tomar una pieza del largo quitándole o restándole un par de milímetros y añadiendo le dos centímetros a cada lado de ese borde de la pieza para hacer bien y proteger el juego del cierre ajustó la pieza al centro presionó bien ayudándome de la plegadera voy marcando uno de los pliegues primero y después el siguiente tener cuidado porque yo no he tenido en cuenta la fuerza que he realizado al presionar en uno de estos huecos y me cargado un poquito la cartulina que fallo pero esto ha sido por bruta a la vez que marcamos vamos haciendo los cierres de esta de montaje y ya hemos colocado la primera pieza para las dos solapas interiores este bonito papel de corazones y tela de rafia de nuevo tomamos medidas y recortó un par de milímetros menos del tamaño que necesito cubriendo un poquito la pestaña central que acabamos de colocar en colamos la pieza y la ajustamos bien a los bordes para la parte inferior no necesito cubrir todo el hueco porque va a ir el cajón pegado por encima y además el papel no me daría para que fuera el mismo así que hago una composición colocamos primero unos trocitos de papel a los lados la parte superior no se va a ver y la inferior de nuevo la corto a inglete para que quede mejor y los pegamos después el lado largo tomaré medidas cortaremos las esquinas y colocaremos como nuestro cajón va a ir por encima solo se van a ver unos márgenes exteriores en la parte exterior voy a utilizar uno de los trocitos de lunares tan bonito que nos quedó del cajón para el lomo corto el tamaño deseado dejando unos márgenes de 2 3 centímetros por cada lado del lomo y lo marcó antes de pegarlo con la plegadera para asegurarme de colocarlo bien después este juego es bastante importante y es de las cosas que quizás más me ha costado al realizar esta caja para que no me quedaran arrugas en el papel tanto si tengo la caja abierta como si la tengo cerrada así que poco a poco hay que ir pegando y colocando estos papeles ayudándonos de la plegadera del paño pasándolo por encima y ajustándolo bien y correctamente que el papel ceda por eso es muy importante que los materiales que utilicemos sean los adecuados que la cola no tenga exceso de humedad que los papeles tengan un gramaje adecuado y correcto como los son los de la cartulina y los papeles decorados etcétera ya estáis viendo que voy colocando doblando hacia afuera hacia adentro pasando con cuidado la plegadera para que no rompa el papel no me vuelva a ocurrir lo mismo que en la parte interior los papeles son buenos pero la fuerza también influye y superado este tramo todo lo demás ya es coser y cantar en la tapa voy a utilizar este bonito papel que me recuerdan las escamas de una sirena y para hacerle un borde bonito y diferente voy a cortar siguiendo el patrón del dibujo el borde de la parte superior y después con la medida a ajustarlo al otro lado con la pieza cortada y entintada no se nos puede olvidar hacer la marca donde va a pasar nuestro lazo tomamos medidas y hacemos un corte disimulado pasamos nuestra cinta y con ella ya colocada y un poquito de maña encolamos nuestra pieza y ajustamos a la tapa mismo proceso en la parte posterior este papel me encanta se va a ver poquito pero es que es precioso con estrellas que poquito nos queda vamos a pegar y así nuestro bonito cajón en la parte inferior voy a utilizar cinta doble cara forramos todo el culete de nuestro cajón retiramos los papeles y ajustamos muy bien antes de equivocarnos y no poder levantarlo bien pegadito a la parte de atrás asegurándonos que nuestra caja cierra correctamente y que hemos dejado el mismo margen en ambos laterales y ya presionamos bien para que se quede colocado y fijado podríamos dejar así nuestra caja está perfecta yo le voy a colocar unos pequeños detallitos en la tapa y contratapa aprovechando que esta colección tiene figuritas precortadas preciosas un abecedario y unas frases de ensueño me quedo con la central la recortó ayudándome de una troqueladora de esquinas matizó esos bordes en tinto y con la cinta doble cara finita está tan apañada que nos han mandado desde material escolar la pegamos en el centro con los stickers de florecillas y corazones que tenemos por aquí y unas almohadillas de foami voy a colocar un pequeño detalle en una esquinita un corazón y en el otro las flores que previamente les he dado un poquito de volumen ayudándome de la mano ya sabéis que me encanta es la mejor almohadilla del mundo y unos buriles humedeciendo eso sí previamente el papel por detrás para que el papel vaya cidiendo y tomando la forma que deseamos en la parte del otro interior más sencillito un corazón y un par de estrellas y cierro mi cajita y por fin puedo decir que he terminado este fabuloso proyecto uy 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 me he venido arriba con el cartonaje y para ser uno de mis primeros trabajos así después de la cajita de pañuelos esa que realizamos aquí hace unos meses en el canal la verdad es que no ha estado nada mal y utilizando los estupendos materiales que nos han enviado desde material escolar que os recuerdo os dejo los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo junto con un descuento del 5% para que podáis utilizar en vuestras compras ha sido aún mejor si es que me gusta liar me un montón con los proyectos podría haber hecho algo más sencillo no creéis bueno bueno qué ideas de cartonaje me sobran otra cosa es que me atreva a ver si la próxima me complico menos vosotros qué creéis yo pese a todo estoy muy contenta con el resultado me parece mágico que todo encaje venga me despido nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas chao chao y y y y y y y y